hey que tal mi gente aquí Jacob en un nuevo episodio de viewfinder nos encontramos en la central prácticamente vamos ahora ya completamos el primer episodio el primer capítulo en teoría que es de aaron vamos ahora con el de ir allá que son ocho niveles después nos faltan todavía tres niveles interesante pero me gustó que la central está completada o sea no me ha faltado nada así que vamos allá vamos a ver cómo nos va pero que este gato es una especie de conciencia del propio es como el gato también del bicho este de alicia en el país de los maravillanos así ok bueno esto me estamos hablando de tipo mucho gusto mi nombre es acor este soy una persona que se pasa se está dedicando a esto de los videojuegos y y quiere triunfar viste pero pero déjeme de comer ahorita viste ya vengo ya vengo quédate aquí necesitas algo que te busque algo no ok hay muchos carteles pues si es un árbol nunca habéis visto un árbol como que está en que si a futuro estás tú como que para el canal habéis visto un árbol este no es la letra de de una banda de rock este es world tour me da como esa me da como esa vibra el río es terrible te merece este aplauso por ser la tonta del grupo no mentira mentira sentarse antes ok 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 el de Aaron eran los patos cual será el de ella las guitarras o algo así los cassette o algo es interesante descubrir que tenía iraya en su cabeza y como lo representaba mira este detergente y cosas bueno es un detergente como para limpiar las plantas mira tiene un tono un paleta una paleta color muy distinta a lo que vendría siendo Aaron ah mira ahí no está ahí a ese sentarse de las respuestas a la que ya va ya va ya no volverás a invertir el arte de tropezar con tus propias obras marico me quedé pente aquí y pude ver eso que que no pero que transición más salvaje no me lo esperaba y no tiene coña no tiene chistecito uy mira aquí también hay una no se agarra espacio ya va donde donde me siento no me tengo que sentar aquí hay una mira mírenlo ahí ah me está dando problema la simulación bueno vamos a ver hasta donde llegamos con esto pero que manera de 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 conectar ¿no? o sea iraya lo tenía a otro nivel mira este para llegar a nuestro punto está como que sencillito este mapa pero debe tener sus trasfondos oiga gatico bello acariciado tan bello hasta el diseño del gato es increíble esto debería ser aquí así ¿no? un poquito más para atrás creo yo no más para adelante ahí no hay nada aquí que de verdad me 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 tenga algo de iraya del todo o sea una pista o algo ella tiene que gustar algo de aquí pero no no sé qué puede hacer aunque no sé si en todos los mapas había algo pero no 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 dos acariciaditas para ver que me dice no la verdad es que iraya lo tenía iraya creo que se llama ahora estoy dando a su propio nombre pero lo tenía súper avanzado me están llamando voy oh gracias 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 no sé cómo lo sucedió pero de alguna manera perdí la comunicación con vosotros las comunicaciones no parecen funcionen donde estás eso debería ser bien pero podemos hablar usando este método mientras que lo entiendas yo intento dejar las voces si no no yo he monitoreo tus vitales y el sistema así te mantendrías mientras caminas bien buena suerte todo tu trabajo te ha traído hasta aquí vamos a cambiar el mundo hay noticas que de verdad honestamente también me tocaba en Instagram pero hay cosas a ver si lo puedes explicar bien déjame pensarlo y te lo cuento ajá fíjate hay cosas que por lo menos la serie de avatar mira ellos están intentando replicar como que el mundo pero en una simulación y que realmente valga la pena ¿qué es esto? cambures imán de plátano ah mira el coleccional de ellas son los cambures este la serie de avatar enséame el diagrama 121 ahora se va a mear de la risa ok interactuar estos son experimentos interesante y me gusta que se refieren en la creatividad hehehe hay mucha creatividad en la naturaleza todas las cosas explícables que se aprueben y encontrar comprobar aseguraré de que mantengan un atención y ver cómo este experimento podría brindar la serie de avatar tiene una movida en la cual dependiendo de él de momento basta con las semillas ¿ves? o sea fíjate esto basta con intentarlo o basta con 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 algo sencillo algo mínimo para que con el tiempo crezca ¿sabes? son como metáforas de cierta manera por así decirlo este y avatar dependiendo de de cuando tú puedas ver la serie de avatar te transporta como que a momentos o a lugares que tú a lo mejor no pensabas ¿sabes? ok ah este está aquí y eso eso a mí me gusta mucho de de la serie de ah mira está aquí está súper atravesado honestamente no este no voy a poder resolverlo así no ya va aquí así no creo que tengo que mover mejor la la montaña vamos a decir por repetir creo que en avatar como todas las a revés ¿qué ha resto una gente que tiene ese poder de hablar a revés? yo no puedo ya dura pena puedo hablar bien creo que le voy a poner aquí así atravesadísimo ajá oye uy 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 casi me caigo uff casi me caigo ajá aquí 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 ajá ajá entonces como que era esto no era más aquí y este era más aquí perfecto y listo nos transportamos qué manera de ella de 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 dar la pintura ves a comparación de aron que era a través de la fotografía o sea que aron pintaba aparentemente aparentemente de 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 hola catico raro te quiero mucho este si me hace ahí hora de esto ya enti los limos son años las 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 De verdad que tiene un momentico raro, o sea, raro en el sentido de cómo ve el juego, lo retiro. Menos mal que Don Ida sensata se ha apuntado a la reunión. ¿Te refieres a muchachos de desempleo de belleza y alianza sin parar de vestir? Tirar de la palanca. Mira, cafecito, eh. Ok, ya activé dos cosas, ¿no? En teoría. Aquí hay cartas. Investigar. Tormenta de ideas. ¿Cómo usan los éxitos de los murales? Huertos murales. Miren, miren. Sueña lo grande pero con los pies en la tierra, paradoja. Fresas. Código del alféizar que podemos usar en casa. Y Iraya tiene que decodificar las orientes en el código del bicarbón. Y no parece muy contento. De todos modos, le debe pintar un eucalipto arcoiris. Posibles colores para el eucalipto arcoiris de Iraya. Que loco. O sea, honestamente siento que ellos quieren como que descifrar el... A ver, ¿cómo es eso? Frutales o árboles con capacidad curativa como el eucalipto arcoiris. Oja, no sé qué roma. Solo sugerencias pláticas, por favor. Secundalidad del eucalipto arcoiris de Iraya. Es uno de los diseños más increíbles de la naturaleza. Biofiltros basados en plantas. Aleun debe diseñar el sistema de biofiltración. Prueba del lote de bicarbón. Interactuar. Interesantes. O sea, son como una especie de científico que están intentando crear, construir algo. Pero exactamente qué todavía no lo tengo muy claro. Estas cartas, ¿dónde pueden ir? ¿Qué dice aquí? Un sitio perfecto para una siesta, ¿no? No te cagas del borde. Echarías en menos si lo hicieras. Echarías en falta tus bebajes. Cada color será alguien. Como tal. Acá te cuenta que las notas son por colores. Le falta activar una. Bueno, no sé dónde puede estar esa otra. A ver. Ey. Hermano, qué mierda. Marico. Me estoy mareando horrible con todas estas vainas. Todas estas simulaciones. Todos estos cambios. Y me quedé con estas cartas. Ya va. Voy a colocar estas cartas. Ok. Porque de alguna manera me tienen que dar algo. O pues no. Qué loco. Miércoles. O sea, este te... Ay, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Ahora mismo vamos con croma. Croma, creo que son. Esas cosas me gustan. Hay un cubo que tiene... Que es como una... Si, es un cubo tal cual. Que cada... Cada espacio tiene como... Cada... Es cristalino. Pero cada cara tiene un color. Y según... Como tú lo coloques. Y si le refleja la luz. Eso... Eso genera como un tono diferente. Es súper increíble. Es una de las pocas cosas que me gustaría tener. Tipo... De adorno en mi casa. Y estoy hablando muy en serio. O sea, me mata tener una vaina de esas. Yo no me considero una persona increíblemente artística, ¿no? Pero creo que sí, soy amante del arte. Y lo digo desde un punto de vista muy... Muy banal. Por así decirlo. Porque no soy artista. O sea, yo no creo ni... Mi única... A ver, por decirlo de una manera. Mi única manera en la cual yo puedo considerar un artista. Es porque yo creo contenido. Eh... Video. En este caso. Y ajá. Pero no sé si eso me considero un artista. A... Ciencia completa. ¿Sabes? Como... Esto puedo ser una cosa, ¿no? Como si puede ser un pintor, un escultor. Que eso también... Eh... He caído como un hueco. De que... Hace mucho que no veo escultores. Y los grandes escultores de... 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 Márbol y todas estas cosas. Yo no veo escultores de ese tipo ahora. Eh, compadre, ¿qué pasó? No llegó el agua aquí, que no pudieron lavar. Ajá. Pues yo no veo esos escultores ahora. Entonces, como medio un poco raro, ¿sabes? Cuatro comidas. Entonces tenemos a... Guzmán. Aarón. Eh... Iraya. Y... Legún. Legún. Tenemos esas cuatro personas. Ya va. Pero me falta una. En el sentido de... Me falta una rama para revisar, ¿no? Porque mira, toda esa está bloqueada. Deja, también está bloqueada. Tengo que ver una. Déjame hablar con esta carajo. A ver si... Ah, no está aquí. Para que la pasee de alguien a la vez. Es esta, es esta. Vamos a tener transportado en el siguiente nivel. Este... Pero bueno, sí, o sea, yo en el sentido de artista, yo creo que me he enfocado a ser un artista por lo que estoy comentando. Pero no sé si realmente... ¿Cómo le llego ahí? Este... No sé si realmente soy un artista por ello. Eso es un debate. Aunque el arte también es efímero, ¿no? O sea, no te puede venir de cualquier punto de vista. Creo yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira por el visor. O sea, la cámara. Miércoles, saco una foto. Que cool. Ajá, las cartitas estas. Estudios de casa de biocarbon para Mirren. La otra persona. Empiezo con un chiste. Mi idea, bro. Cariñito pa' ti. O sea, que Mirren, en teoría, es la persona que se encarga de la... ¿Cómo se llama esto? La parte... De la plantación. De la botánica. Uy, Javier, la plantación. Ah, ese sí, burle bruto. De la botánica. Mira, aquí hay otra nota. Parece que estás trabajando muy bien, así que volveré luego. Más vermiculitas. Vermiculitas para la última tanda. Minerales volátiles para la siguiente tanda de plaza del carbón. Que funcione, por favor. ¿Ok? Sentarme... Ah, mira, aquí hay una investigación. Déjenme aclarar mi garganta. Mis sueños son demasiado prácticos. Y mis planes demasiado soñadores. Es lo que me dijo Mirren el otro día cuando le comenté en broma que... Si alguna vez revienta el disco duro principal y no se nos lleva... Lleva consigo. Y se nos lleva consigo. Siempre nos quedan los recuerdos. Ay, papá. Porque me da la impresión que eso fue lo que pasó. Yo diría que mi optimismo es la forma adecuada de verlo. A ella no le hizo tanta gracia. Con ella sirve... Con ella sirve de poco meterse en una batalla dialéctica. Hace mucho descubrí que con cierto tipo de persona lo único que importa son los resultados. Este espacio que yo deje aquí sin hablar es... Imagínense que dice la cara de aplaudí, levanté las manos porque es tal cual eso. Hay gente con la cual no es necesario tener una batalla dialéctica simplemente es tipo X. Por suerte, los experimentos con el biocarbono van mejor de lo esperado. Pronto tendré resultados interesantes que compartir. Si consigo estabilizar las variables del suelo, cabe posibilidad de que el bucle que he programado penetre en nuestro mundo. Interesante. Muy interesante. ¿Esto es qué era lo que dice? Excelente crecimiento. Trajar al plantador 2 con los demás. Ok. Esta persona escucha mucha música. Por lo que me estoy dando cuenta de sentarme. ¿Cómo era su puesto de trabajo? Interesante. Algo interesante. ¿Esto se puede apagar o aprender? No. No hay más nada aquí. Vámonos. Ok. Estuvo interesante para leer un poco. Ahí creo que tengo que hacer esto, sí. Alinear. ¿A qué hace? Creo que, o sea, imagínate, imagínate una vida así que tú pasas una foto. A ver, pero si así fue en la vida real, si tú tomas una foto, ir aquí, o sea, si haces, si tienes una foto por lo menos de una persona que ya no está y la colocas como, como, como haces aquí en el juego. Puedes volver a estar con esa persona. O sea, sería realmente un recuerdo para siempre. Bueno, no, no para siempre, porque yo utilicé la foto. ¿Te acuerdas? Yo utilizo aquí la foto y la pierdo, o sea. Tengo como una posibilidad de ver a esa persona. Aunque si le saco copia, puedo verla. De otra, de otro calibre, como que más deteriorado, por así decirlo, pero lo veo. Mierda, qué loco. O sea, tiene su trasfondo raro. Tengo que ejecutar estos experimentos de biochar por unos días ahora. Cada vez que creo que finalmente alcanzé la perfecta composición de la tierra y nutrición. Cuando me mimozco las condiciones de los climáticos, ¡puf! Mi trabajo se cae. Es deshidratante. Pero no es suficiente para me acelerar. Tiene que haber algo que me pierda. Que loco, entré en un hueco de lo que le había comentado. O sea, cool, no es para mucha bolo lo que está diciendo y ir allá. Usa cámara. Se puede decir que sí, compadre. Y esto lo puedo poner así. Y ya está. O sea, esto lo puedo poner aquí. Así es, gaticón. Un excelente tiro. Qué loco. Este mapa me puso... O sea, este capítulo me metí en ese huequito interesante. Ah, mira, aquí continuamos. Tenemos otra vez el tema de las baterías. Y fotografías. ¿Qué más hay por aquí? Quieren mucho, sino como que lo que ella usa. Ah, mira, aquí hay unas notas. A ver. Crecimiento visible del espécimen B sin cambio de control. Conversación del flujo metabólico. Es renegado, pero la idea es la síntesis del acetato. Nivel de acetato bajo. Crecimiento del espécimen B detenido sin cambio en el control. Volvemos al punto de partida. Aumentaré la dosis del biocarbono para preparar reinicio. Ah, mira, aquí hay otra nota. El riesgo. Se necesitan dos dosis extra más. Vigilar el marrón. Interesante. Muy interesante. A ver. Necesito sacar fotos de este pokarice de nuevo. Claro que sí puedo. Eres un gatito hermoso. Mira por el visor. Ajá, aquí tengo que hacer esta. Así. Ajá. Vale, esto. Ajá. Me siento como Chi-Lung, pero tengo una solución a esto. Ajá, ajá. Esta maldita de mi propia creación. Debe saber lo que Mira ha estado trabajando. Seguida en su casa en su casa pequeña. Tal vez pueda encontrar un camino para ayudar. Eso podría nos llevar a buenos términos. Mendoza relaciones. No es muy difícil. 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 ¿Algo pasó entre toda esta gente que hizo que esto no funcionara, viste? Tengo que hacer algo demasiado caótico para que esto no funcionara. Por, por como, como, se habla, tipo, en tiempo pasado, presente, hay como esas dualidades de sentimiento. Algo tuvo que haber ocurrido. Ok, yo saco otra foto para qué? A todas estas Que no sé si esto está listo para... No, falta una pila Falta una pila Pero no sé dónde exactamente Mira, hay una carta que no leí, es cosa mía O esa nota es nueva Una mejor se ha vuelto una dosis para mantener la calidad de las raíces Yo creo que eso no había leído, eh A ver, me hace falta... Otra Pero dónde puede ir esa otra? Será aquí? A ver, Javi, piensa, 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 piensa Dónde puede haber otra? Vamos a sentar un momento para pensar más calmamente Falta otra pila Eso se hace con la única intención de revisar si había algo abajo Y creo que del otro lado hay algo ¿Qué pasa? Pues no, me equivoqué Ah, mira, ya sé qué puedo hacer A ver... A ver... Esa es una solución muy clara Ah, ¿qué pensabas, ah? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que no iba a poder resolverlo? Estás hablando con una persona que... Increíblemente ha pasado una crisis En... En su vida por el país que le tocó Sé que no es la mejor referencia, ¿no? Pero es la realidad Entonces gracias a eso tengo como la habilidad de poder resolver muchas cosas Listo, ay, coño, no me arre O sea, es tal cual esto, mire Lo que está hablando en el... En el... Transportador anterior, mira O sea, si tienes una foto Vas a ver a tu... Vamos a suponer A tu... A tu abuelo O a un familiar que ya no está La vas a ver así en blanco y negro Pero la vas a poder compartir con él de todas maneras No sé si puede interactuar Vamos a ver si esta persona Irá y directamente tienen fotos Y no puede interactuar con ellos Si no puede... De puta madre Pero si no es como que bueno aquí Coño, no sé A la simulación, bueno, no sé Yo tenía... Tenía un dinerito por ahí Compré el juego Este... Lo vi por Instagram Gracias, bro, gracias Este... Vi el juego en Instagram Me parece increíble Y aquí estoy Aquí estoy compartiéndolo para ti un rato Y aquí estoy compartiendo Y aquí estoy compartiendo Y aquí estoy compartiendo Y aquí estoy compartiendo Ya te caricia el día ahí Pues tampoco es que... Vamos hasta aquí Don Caricia, ¿sabes? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Tengo dos tiros No sé si eran salidos de una vez Voy a esperar un poco Hay gente que se sabe en verdad Hay gente que le pone música a las plantas ¿Qué tendré que hacer aquí? Ve a tomar una foto Ve a tomar una foto Miércoles 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 O sea que si... A ver, mi lógica Si tiene sentido La que acabo de decir de las personas que están presentes ahí arriba hay algo y esto dio la vuelta completa esto no creció ni nada no, ya va voy a tomar otra foto para ponerla aquí así así no, de lateral a ver si tiene sentido esto que hice no tanto o sí creo que sí no sé si ahí arriba hay algo como tal pues llegué aquí arriba y aquí arriba y no sé qué te hacen aquí arriba ¿qué? ya va hay algo atrás hay algo atrás de esta vaina hay algo atrás de la foto mierda de raqueta de juego cada vez me sorprende más espérate, espérate, espérate hay algo atrás de la foto atrás de esta foto hay algo voy a colocarlo aquí mira ¿por qué está esto aquí? ¿por qué está eso ahí? ah ya sé qué puedo hacer puedo colocarla aquí la foto ya va como la coloco aquí debería de ser aquí así ¿no? aquí así uy pero es que no no quiero dañar esto vamos a tomar otra foto aquí para sacarle una vez no, no, no espera, espérate cosas bien Javi, las cosas bien a ver si la coloco aquí daño creo que sí lo daño sí, quito quito la que me tomaba ya a ver pero esto también entonces debe tener eso ¿no? y si esto no tiene tiene que ver algo ahí que o sea, una razón por la cual lo tiene porque tiene esto aquí ¿sabes? tipo ¿qué secretos esconderse ahí? a ver ah puedo hacer esta a ver es que no sé cómo funcionaría esto sí a ver ¿qué pasa si yo tomo? ya va si yo tomo otra foto tendría dos fotos y luego puedo tomar una ya creo que iría así la cuestión a ver tomo otra foto aquí tomo otra foto aquí la tengo y luego aquí pongo la misma foto pero al revés o sea de no la de allá la pongo así uy ya va ya va ya ¿cómo hago esta vuelta aquí? ya va Javi debería yo poner colocar aquí esta foto ah no es que me borra todo no entonces claro entonces tiene que ir esta foto tiene que ir aquí así ya va saque las dos no la más tengo una ok a ver si yo tomo una de las fotos de frente allá él tendría una copia la otra parte es que tampoco sé para que todo esto a ver pero si creo que creo que así iría la movida a ver yo tendría que tomar una foto aquí de esta la coloco de allá para allá así así ajá allá no es que después no puedo hacerlo al revés ese es el gran detalle que después no puedo poner al revés ¿sabes? no puedo hacer como tengo que hacer aquí aquí si estoy peludo o sea porque no no puedo no puedo hacer esta vuelta de porque tiene unas vainas atrás entonces las cosas que están atrás se me ponen como pensar de por qué están atrás tipo no tiene mucho sentido que estés atrás o al menos para mí no tiene sentido mira quité incluso la cámara esta la vaina esta el tomabechi este que puse aquí que no tiene sentido espérate que tengo que hacer con este bicho que si tú me dices que tengo que llegar aquí como yo llego aquí como llego aquí como me monto en esta para montarme en esta tengo que dar la vuelta como de la pensé que había una escalera para allá abajo y casi me caigo como doy la vuelta así a ver tengo ni idea el sol va hasta al revés y si echo agua cae esta onda para allá ah pero tengo una plataforma ahora tengo una plataforma pero ¿por qué necesito una plataforma? necesito llegar hasta allá para llegar allá necesito estar al revés ¿cómo puedo estar al revés si estoy aquí así? a ver tiene que haber una manera de hacer eso y tiene que haber algo que de cierta manera me está bloqueando ah mira que pasa si yo lo pongo totalmente al revés y así hacia abajo pensé que iba a tener como una especie de batería o algo así y ahora esta pelu esté esté como tal déjame ver si tiene sentido tomodachi ¿qué tengo que hacer con este tomodachi? ¿qué pasa si yo hago así? que tengo que hacer rápido ok se me ocurre una idea voy a ponerlo más cerca mucho más cerca para poner música y tomar una foto a ver ¿qué ocurre? si me explico a ver sería que si ponerlo aquí directamente ponerlo aquí si si verdad a ver vamos a usar la mira de esta vaina ok échale agua y vamos a tomar una foto a ver si no mira ya ya no está el agüita recoger foto a ver que hay aquí que no estoy no estoy escuchando del todo que no estoy haciendo del todo este aquí así hay algo que no estoy haciendo y no sé qué es cómo hago para tomar una foto a ver cómo hago para ello esta foto que la quiero poner se acople a que esté de espalda si me explico o sea que esto yo para tomar una foto qué pasa yo con esto realmente puede ser nada ay está peludo está peludo realmente no sé cómo caer la vuelta creo que si no le da sin interrogación como tiene como que preguntas no a ver pista tendré que encontrar alguna forma de sacar una foto al teletrans como mierda le saco una foto del transportador es imposible como le saco fotos del transportador es imposible a ver claro ya sé no para ya no claro hay su madre pero es que de verdad es que estaba demasiado tensa que ni siquiera hay música o sea me quitaron todo para que yo me vuelva loco y me quede aquí como viendo la vaina y yo pensando que había un trasfondo más más profundo a todo ¿sabes? ok esto tiene que estar es aquí a ver si tiene sentido para mí esto eh marico ha sido un puto genio y como hago esto tiene que estar un poquito más hacia acá al lado de la cámara quizás o aquí mismo aquí mismo o sea aquí clava así vamos a ver recoger fotos y ahora esto de los paradigmas más raro que he hecho miércoles no qué loco esto qué loco estuvo salvaje esa donde estás ahí como me puedes ayudar realmente lo único que puedo hacer es acariciarte no puedo hacer más nada uff dios santo ok aquí necesitamos pilas ok hay una foto una foto de una pila pero con una pila no es suficiente así que necesito una foto copia te tengo todo en la cabeza y es exactamente lo que necesito para triunfar aquí hay otra pila se me cayó la pila ya voy a solucionar ese tema de la pila mira aquí agarro esta aquí agarro esta la pongo aquí genial vamos a investigar un poquito también por aquí atrás ¿Por qué se marchó corriendo? ¿Por qué? ¿Qué me estás escondiendo? Fuiste tu gato asesino que los asesinó a todos. Dime la verdad, ¿dónde está el gato? Aquí no hay nada del otro mundo. Aquí tampoco veo nada del otro mundo. ¿Por qué ir allá se fue corriendo? Aquí no hay mucho, la verdad. Ahí cayó la pilita. Bueno, tuve suerte que aquí jugamos con el príncipe de Persis. Pude echar atrás el tiempo, porque la primera se me fue la pila. Genial. Vamos a transportarnos a un segundo nivel de este nivel. Ah, mira, el teléfono. Sí, sí, te lo respondió. He estado tratando de mirar adelante, pero la simulación es un poco increíble. Eres el único que puede navegarla. Si me hubiera que suponga, lo que resta de toda su investigación debería ser escondido alrededor de ti. Y si fuera una máquina delicada que pudiera solucionar el cambio climático, estaría profundo en un labo en algún lugar. En cualquier caso, haré mi mejor aquí. Encontra esa máquina, ¿vale? Encuentra la máquina. Una máquina delicada. Algo que tiene que ver con el clima. Ah, eso suena familiar. Tú estás sospechoso, viste, gato raro. ¿Es eso lo que está trabajando? ¿Qué fúlico puede ser? No creo que sea fúlico en todo. Insanamente ambiciosa. Claro. Tienes que decirle. ¿Sabes eso, ¿verdad? Esto será tan rompente. Realmente malo. No algo que incluso un católico artificial puede mejorar. Haberé con ella, pero intenta tener un poco de confianza. Ajá, este, déjame leer esto. El problema no es que se me estén muriendo las plantas. Es que no lo hacen, sino que... Ok, ya va. Porque yo tengo demasiados problemas últimamente para leer. El problema no es que se me estén muriendo las plantas. Es que no lo hacen si no se les dice. Ojalá me encontrara una flor muerta alguna vez al entrar a este lugar. Los resultados de mis experimentos viven en las decenas de archivos que he rellenado aquí. Voy a entregarle a Xinliou toda la documentación sobre los fallos del suelo para que pueda hacerse una idea general. Como es costumbre, me temo que mi trabajo solo mostrará su verdadera valía al terminar, aunque confío en Xinliou. Para que no sea así. El mundo sería un mundo sin ciclos que podamos controlar. Otra gran metáfora, por así decirlo. Aquí va a tomar una fotico. Para yo tomar una foto ahí necesito una pila. Diseño de biofiltración mejorado. Gracias por compartir el código de la muestra del suelo. ¿Necesito la pila? ¿Dónde está la pila? Ah, aquí está la pila. Y ahora sí, vamos a tomar la foto que necesitamos para poder hacer lo que necesito. A ver. Tomar la fotico. ¿Se ve bien la foto? Me puede decir que sí, la verdad. Aunque no sé si es en la foto como en la mitad. Ah, mira, aquí hay otra nota. Ah, ya está la ley. A ver si la coloco aquí. Sí, es completa. Esto está raro, mira. A ver si se entiende. Aquí serían dos portales. Se parece que sí, ¿no? Ah, mira. A ver si esto tiene sentido. O sea, en mi cabeza está pasando algo, pero no sé si tiene todo el sentido el mundo. ¿Ven que no se completa? ¿Por qué no se completa? ¿Qué hace falta ahí como para que eso esté completo? ¿Será que tengo que tomar una foto? A ver, a ver si tiene sentido esto. Voy a tomar una foto. A ver, a ver, a ver, a ver, voy a tomar una foto que va a cortar el tiempo y espacio de esto aquí. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Mica forma sería colocarla aquí directamente, pero no, eso no está bien. A ver, a ver, vamos a poner esta aquí así. Ya me recalé las baterías y vamos a poner más baterías. Que estoy totalmente seguro que esa no es la solución a nuestros problemas. Bueno, la solución a nuestros problemas es aquí, pero ¿cómo reparo esto aquí? Sí, completamente seguro que tiene que haber una manera, pero ¿cuál es esa manera? O sea, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? A menos que... Y retroceder. A menos que yo la coloque aquí. Es que ahí estoy cortando toda la energía. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Espérate, espérate. hay que ver algo que reemplace a todo eso ¿puede ser aqui asi? no porque eso tiene profundidad porque si lo ponemos aqui eso tiene profundidad osea no es que es algo que encaje ¿como puede ser esto aqui tambien? tenemos otra intriga aqui ¿porque esta funciona bien? ver que esta a ver vamos desde el principio al principio hay algo que no vi y dicen claro yo dañe el circuito yo dañe el circuito a sacar la bateria a sacar la bateria en el en el en el aqui lo dañe aqui tengo que tomar la foto recoger la foto aqui yo lo dañe porque aqui yo hice esto mira ves que esta el circuito completo y aqui yo hice esto bueno entonces aqui aqui dios santo aqui en el circuito viste ahi fue donde yo lo dañe ahi fue donde yo lo dañe ahi esto tengo que colocarlo aqui no pasa nada porque el circuito ya estaba creado yo fue el que lo dañe ahi dice que hay cosas obvias que tienes que dejarlas tal cual recoger fotos y mira ahora si yo coloco esta vamos a colocarla como lo hice en la anterior que loco marico de pana esto aqui asi esta y esta aqui asi y mira esta pila esta bateria va a este lado y esta que es a color ay coña la madre esta esta ves marico algo tan sencillo pero tan esencial ves que loco no 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 me lo imaginé pero te cuenta que osea te activa la logica a un nivel que es insoppechable para ti ah mira completamos ya esa parte mira desafio opcional claro que lo voy a hacer ok ok hay que hacer sacrificio para conseguir el delineador revolucionario perfecto soy eh Susie Siu estaria muy orgullosa pero no puede seguir robandome todos los pinceles a ver aqui hay una fotografia no usar cámara recoger una foto y si es ¡Gracias! 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 ¡Soy la puta mierda que no jodas! ¡Cuánta presión! Estaba super tenso así, pensando todo. ¡Ah, y ahora! Ya completé la de ella Mira, sí, completé la de Raya Genial, 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 genial Bueno, nada Segundo capítulo Completado Este tarda un poquito más de lo que tenía en mente Pero espero que le haya gustado Vamos a ver cuál es el próximo que nos toca Siguiente A Shinlu Vamos a llamar a Shi Y luego vendría Mirra Y el otro ¿Quién puede ser? Mira que tiene 21 Tiene bastantes, ¿oíste? Bueno, vamos a darle hasta acá Por ahora Después de un capítulo Bueno, espero que a este le haya gustado Tuvo tenso al final, porque de verdad que estuvo complicado Pasar ese plano cartesiano ahí todo loco Este No dibujé Pero sí Llegó un punto que estaba como buscando demasiado la vuelta Pero se logró Espero que le haya gustado Le mando un beso, un abrazo Y nos vemos en la próxima oportunidad Cuídense Piu-piu-piu Gracias por ver el video.